¿Qué tal madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Hoy voy a compartir con vosotros unas imágenes realmente espectaculares de la Plaza de Sagrados Corazones desde una de las azoteas colindantes al Santiago Bernabéu. El día 26 por la tarde pude grabar estas imágenes ahí en pleno atardecer. La verdad es que imágenes muy, muy bonitas del Santiago Bernabéu. Hoy voy a comentar con vosotros los distintos detalles que pude captar desde esa azotea del Santiago Bernabéu próxima al Santiago Bernabéu porque hay cosas muy, muy interesantes. Ahí estamos viendo toda la parte baja del estadio, cómo ha ido cambiando, qué bonita está la plaza. Creo que va a ser un punto de encuentro para los madridistas realmente espectacular, muy agradable de transitar. Ahí de momento tenemos esa carpa que ya hemos comentado en numerosas ocasiones en los vídeos que pertenece al área VIP y que es algo temporal, no va a estar instalado cuando el estadio esté terminado. Esa carpa que tenemos ahí en la zona de la plaza pegada hacia la rampa de acceso de los autobuses terminará desapareciendo en el momento en el que terminen de habilitar los últimos espacios que faltan en la zona de Padre Damiana. Ahí vamos viendo todo el montículo, cómo han ido avanzando en esos trabajos para ir plantando las distintas plantas, árboles y también me parece ver por ahí los tubos de plástico para el riego por goteo. Fijaos ahí esa zona también de la plaza de Sagrada Dos Corazones hacia Paseo de la Castellana, esa calle de Avenida de Concha Espina que ya está muy muy cerquita, muy pronto. Seguramente a lo mejor cuando esté este vídeo publicado ya se ha abierto al tráfico esos dos carriles adicionales porque además como vamos a ver en el vídeo este más adelante también ha servido para la apertura de Padre Damian que ya cuenta con dos carriles de subida y dos carriles de bajada. Ahí estamos recorriendo ahora la parte superior de la cubierta del Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver cómo por las chimeneas, tanto las que están más en la parte fija de la cubierta como la zona de las rejillas que están en la zona más cercana a la pasada a 360 grados están funcionando ya. Fijaos ahí cómo va saliendo ese humo, ese vapor de agua muy probablemente. Y vamos a ir viendo distintos detalles del estadio. Espero que os esté gustando esta vista del Bernabéu. La verdad es que es una auténtica maravilla porque estoy dejando ahí vuestros me gusta y también los comentarios que habrá vídeo de preguntas y respuestas cuando vuelva de mis vacaciones en Lanzarote, vacaciones navideñas. Fijaos también ese vistazo a la zona inferior de la Plaza Sagrados Corazones. Recordad que ahí abajo irá instalado ese mercado de San Miguel con distintos puestos de comida, distintos niveles adquisitivos para que todo el mundo pueda pasar por el estadio a consumir. Creo que va a ser, lo que decía antes, una zona muy muy interesante de visitar los días de partido. Fijaos también cómo van completando esa zona del Montículo que está junto a Avenida de Concha Espina. Hablábamos en vídeos de hace un par de días de cómo van a resolver esa zona que cuenta con esa malla de plástico, esa especie de red de plástico negro que veíamos semicubierto con la distinta tierra o el abono que van echando en la zona y como podéis ver, pues bueno, van sacando las distintas plantas y con las macetas, bueno, las sacan de las macetas, entiendo, y en esos huecos que va dibujando esa malla, pues bueno, van metiendo las distintas plantas que van dando color a esa plaza de Sagrados Corazones. Ahí de nuevo vais viendo los trabajos que se van haciendo en esa parte inferior, plataformas elevadoras, todavía tienen que hacer arreglos en esa zona de las escaleras, tenemos ahí los postes multifocales, atentos a esta zona del lateral este que tiene ahí las lamas un poquito más separadas, ahí veis esa zona donde se ve el interior y hay que destacar que ahí es donde está la zona de prensa, hay unas mesas para estar trabajando y también esa abertura que tienen las lamas en esa parte más central y elevada de la fachada es para dotar a esas plantas del nuevo edificio de luz natural. Estaba espectacular el estadio con el sol ocultándose, luego por cierto vais a tener en el canal de WhatsApp las imágenes, las fotos que he podido sacar con el estadio para que las tengáis de fondo de pantalla del ordenador o para que las tengáis por ahí de recuerdo, así que meteros en el canal de WhatsApp, que es totalmente gratuito, además no tiene las notificaciones activadas y vais a poder descargar de ahí contenido exclusivo del canal sobre las obras del Santiago Bernabéu para que lo tengáis de recuerdo. Echamos un vistazo a esa parte inferior del cierre del estadio, el Zócalo, ya sabéis que ahí todavía tienen que avanzar bastante en lo que respecta a la colocación de los paneles LED, también tenéis ahí la base de la torre A con esas lamas que todavía faltan por colocarse, colocarse Avenida de Concha Espina, el Fondo Sur, fijaos la cantidad de gente que hay visitando el Bernabéu, estos días está siendo una auténtica locura y es que las previsiones que baraja el Real Madrid es de convertirse en el museo más visitado de Madrid, superando al Museo del Prado y al Reina Sofía, al Reina Sofía creo que ya le hemos superado, por cierto hay imagen de la pasarela 360 grados, algunos habláis ahí de una pequeña deformación que tiene la cubierta y es algo normal porque es la zona donde se encuentran las uniones que hacen que las fachadas tengan ese juego, tengan esa articulación, así que no os preocupéis, a lo largo del año iremos viendo esas mínimas variaciones en la estructura que en algunos casos se pueden percibir a simple vista como es el caso, pero es algo normal y necesario para que no colisionen entre sí las lamas y tengamos problemas mayores. Fijaos también cómo siguen avanzando en la ejecución de esa parte superior, por ahí suben buena parte los conductos de ventilación del parking subterráneo, fijaos está ahora mismo la plaza muy sucia, pero lo mismo, no os preocupéis, es algo normal, a la vista están los trabajos que están realizando ahí en la zona de los montículos, hay mucha tierra, hay abono, hay materia orgánica y esto en un futuro se terminará limpiando. Me llama la atención que hay justo cerca de la entrada a esa parte inferior de lo que será el mercado de San Miguel, tenían ahí las rejillas de los colectores y demás para evacuar el agua de la plaza, las tenían levantadas. Y por cierto, esto me daba cuenta, esa misma tarde, recordemos que el vídeo es del día 26 por la tarde, ya tenemos en Padre Damián habilitados dos carriles de subida, dos carriles de bajada y zona de aparcamiento, zona verde en la parte de la derecha, me ha parecido ver, ahí lo podéis observar, estaban terminando de pintar las líneas, por eso digo que seguramente cuando se publique este vídeo, el día 28, es más que probable que toda esa zona de Avenida de Concha Espina esté ya habilitada al tráfico y cuente con esos dos carriles también desdoblados, algo que va a aliviar notablemente el tráfico en la zona. Habéis preguntado también muchos qué ocurre con esa franja de separación que hay en las Lamas, hay cuatro de estas franjas y chicos, eso se va a quedar porque son cuatro líneas que hay para realizar mantenimientos en la cubierta del estadio, los operarios que vayan a realizar esas labores acceden a la cubierta mediante una trampilla pero evidentemente acceden en un hueco entre dos Lamas para ir pasando de un hueco a otro de las Lamas no van a ir saltando por encima de ellas y van a tener que buscar estas líneas que atraviesan más o menos en diagonal la cubierta en las esquinas y eso les permitirá acceder a las distintas zonas de la cubierta fija del estadio para realizar los mantenimientos. Seguimos viendo ahí acabados de la Plaza Sagrados Corazones, imágenes como os digo muy bonitas, llevaba mucho tiempo sin subir ahí, creo que era una muy buena ocasión con el fin de año subir para ver cómo se encontraba el estadio, la verdad es que da gusto ver cómo está el Santiago Bernabéu, visto así desde las alturas y cómo esa plaza que hemos ido viendo, cómo se ha ido transformando a lo largo del año, pues bueno, poco a poco se va asemejando ya al resultado final. Sobre esta Plaza de Sagrados Corazones, más adelante os haré un vídeo evolución visto desde las alturas, recordad el día 31 para cerrar el año os he preparado un vídeo con imágenes de cómo estaba el estadio a principio de año y cómo hemos cerrado 2023, vais a encontrar alguna que otra sorpresa, porque la gente habla de que no ha avanzado la obra, pero creo que vais a llevaros una muy grata sorpresa. Fijaos antes qué vista teníamos ahí de la ciudad de Madrid con el atardecer, el estadio que va a ser un auténtico filón, no sólo para el Real Madrid, que es lo primordial, sino también para la ciudad de Madrid. Creo que va a atraer a muchísimo, muchísimo, muchísimo turismo durante los próximos años y creo que es el resultado de hacer muchísimas cosas. Bien, ahí estáis viendo Plaza de Sagrados Corazones con el estadio. Ya sabéis, os recomiendo también que os paséis al canal de WhatsApp, que vais a tener ahí ese contenido para poder descargar. Y también vamos a ver si conseguimos cerrar el año por encima de los 42.000 en Instagram. Así que nada, os dejaré ahí enlazado en el comentario destacado el enlace de acceso tanto al canal de WhatsApp como al Instagram. La verdad es que es una absoluta maravilla cómo se ve el estadio y tenéis fotos muy chulas que creo que os van a interesar. Ya sabéis, yo vuelvo el próximo 2 de... iba a decir de septiembre, madre mía. El próximo 2 de enero ya estoy de vuelta, haré vídeo de cómo se encuentra el estadio antes de ese partido frente al Mallorca. Y nada más, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, dejad un buen me gusta, suscribíos al canal, activad las notificaciones y pasad unas felices fiestas en familia. Nos vemos muy pronto. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.